Música Voy a llamar a Alejo Igoa Si, 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 espérate Mira su mensaje de voz, ¿queréis escucharlo? Si Venga, lo voy a poner aquí, chicos H4, tengan cuidado Parece ser que uno de los enemigos más peligrosos Está también ahí donde están ustedes Yo conseguí atraparla Pero logró escapar y creo que va hacia su casa Alejo, ¿qué enemigo es? Por favor, dímelo Necesitamos saberlo, a ver qué se responde No se lo van a creer, pero el enemigo es La muñeca maldita ¿Qué? Muy buenas, chicos Y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno, chicos, ya visteis lo que pasó ayer Sí, los zombies vinieron por la noche, chicos Tuvimos que escondernos H20 se escondió aquí detrás Laurita allí detrás y yo por detrás Chicos, pues los zombies no sé cómo lo hicieron Pero lograron entrar, chicos Lograron entrar Invadieron toda la zona de la casa, chicos Y sabéis lo que pasó No tuvimos más remedios que escondernos ¿Por qué? Porque estábamos esperando a que viniera Sarita Y Sarita y H7 No aparecieron ninguno, chicos No sabemos lo que les ha pasado Y estamos aquí Que nos tuvimos que escondernos Tuvimos más remedios, chicos Fijaros Tenemos todas las pelotas por ahí tiradas ¿Por qué? Porque tuvimos que lanzárselas a los zombies Para poder llegar a la casa ¿Recuerdas, Laura? No nos quedó otra Solamente pudimos correr Escondernos No pudimos luchar contra ellos Exacto, chicos Esto cada vez está más complicado Más complicado Eran demasiados Menos mal que ya hemos conseguido, chicos Vosotros no lo habéis visto Pero esto estaba todo destrozado Todo manga por hombro Menos mal que esta mañana Entre Laurita y yo Hemos recogido todo Y H20 también, por cierto Que se ha ido a descansar el pobre Porque, madre mía Tuvo que recogerlo todo, Laura Habían levantado hasta el césped ¿Recuerdas? Mirad, chicos Por aquí se ve Mirad Lo han intentado hasta romper Mira, mira Menos mal que lo hemos puesto ahora otra vez Con clavos ¿Veis, chicos? Pero habían levantado hasta el césped Laura Querían entrar bajo la tierra ¿Recuerdas? Exacto H4 Es que mira Roto ahí Para poder salir Claro Es que ahora mismo Porque lo hemos cerrado nosotros Pero, chicos Querían salir por ahí Es increíble H4 Pues hay que estar preparados Mira, aquí están todas las pelotas Para lanzarlas Hay que lanzarlas otra vez Claro Ahora las tenemos ordenadas, chicos ¿Por qué? Porque necesitamos las pelotas Para intentar que los zombies No nos atrapasen Es que estamos aquí, chicos Y empezaron aquí A darnos vueltas Por toda esta zona Y, chicos La única manera de que los zombies Se alejansen de nosotros Era lanzarle las pelotas Ahora las tenemos ahí otra vez Todas preparadas Pero, chicos Me gustaría que lo hubieseis visto Qué pena que la cámara Se quedó sin batería Para la próxima lucha Vamos a estar preparados Y vais a ver Lo que son los zombies capaces Chicos Yo creo que con tantos zombies Laura, te lo digo de verdad No vamos a poder acabar con ello A la próxima vez Chicos, hay que hacer algo Hay que buscar alguna opción O algo Porque ya la tierra El estiércol No hace Que no entren No hace nada Es que, chicos Es que aunque hubiera venido Sarita y H7 No hubiera sido suficiente El número de zombies Era demasiado grande Eran demasiado Serán mucho número Eran una horda enorme Chicos, Laura Se me ocurre algo ¿El qué? Lo que tenemos que hacer Es, lo primero Saber por dónde entraron Es importante saber Por dónde entraron ¿Por qué? Porque la próxima vez Si sabemos por dónde entraron Exactamente Lo que podemos hacer En ese caso Es prepararnos todavía mejor Y vosotros diréis Qué pesado H4 Siempre lo mismo Siempre dice que sí Hay que defenderse por aquí Hay que decir Que nos asomemos Para ver si hay zombies Chicos Sé que soy muy pesado Pero es importante Después de un día de batalla Investigar Lo que ha ocurrido A ver si hay Alguna caverna de zombies abierta Pues ya que dices eso H4 Ten cuidado con el suelo Cuidado Vale Ahí está todo Muy roto ¿Dónde? Ahí ¿Por qué han intentado Entrar por ahí? ¿Ves? Es verdad Está todo muy movido Entonces a lo mejor Han entrado por aquí Podría ser Laura Han intentado Entrar por ahí Mira todo ese seto Por ahí está roto No sé si lo ves Lo que hay que tener claro Chicos Es que cuando anochece Los zombies Siempre intentan entrar Por esta zona Siempre Sobre todo por esta Siempre os lo digo Porque esta es la zona Que tienen más destrozada ¿Veis chicos? Por aquí Ponen los pies Y entran en la casa Chicos Y es muy peligroso De hecho muchas veces Por aquí Han intentado agarrarnos Las manos ¿Verdad Laura? Ahora no Porque Hay un resto de zombies Hay un resto de zombies Hay que tener mucho cuidado Con él Laura Ahora se puede Observar un poco más A ver chicos Os voy a asomar Lo que hacemos siempre Os voy a asomar Si veis Algún zombie O alguna entrada de zombie Decidlo en comentario Venga vale Una Dos Y tres Chicos Si habéis visto algo Que tenga que ver Con los zombies Decidlo en comentarios Para leer los comentarios En directo Necesito que deis Un pedazo de like A la de tres Una Dos Y tres ¡Liiiike! Bien chicos Gracias Oye Laura Una cosa que me están diciendo Los chicos siempre Es que hay un flotador Ahí abajo Un flotador Rosa Mira a ver si tú lo ves Siempre que los asomo Dice hay un flotador rosa Chicos ese flotador Lo tenemos que recuperar Porque ese flotador Es de Pinky Ya sabéis La payasa Pinky Y no podemos dejarlo ahí Porque como venga Pinky A buscarlo Estamos perdidos Si no lo encuentra Eso fue la maldita De Sarita Queen Que es que le voy a hacer así Algún día La voy a Pues tenemos que ir a por él Lo antes posible Lo que vamos a hacer ahora chicos Vamos a aprovechar ahora Nada más que salgamos Vamos a ir a por el flotador Pero antes Laura ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿El qué? Mira lo primero Voy a llamar a Sarita Tengo aquí su número Para decirle que venga Para ver si podemos coger el flotador Y de camino que venga con H7 Porque H7 seguramente Que podrá decirme Las nuevas técnicas que hay Porque tiene nuevas técnicas Para acabar con los zombies Y sabes que Yo no voy a ser la que me encargue De coger ese flotador Porque eso lo tiró Sarita Queen Y ella va a ser la que se va a meter ahí No, no Desde luego que no En ese campo plagado de zombies A recuperar el flotador El chable Sarita ahora mismo va a tener que bajar Cuando venga ahí abajo chicos Ahí ¿Para qué? Va a tener que bajar Para recuperar el flotador De la payasa bingui Porque ese flotador es Aunque no lo parezca No es insignificante No, es un flotador muy importante Bueno y H4 ¿Qué podemos hacer nosotros Antes de que ella venga? Pues lo único que podemos hacer Es lo que yo te he dicho Una vez que hemos mirado por ahí Y no había ningún zombie Ningún resto de zombies Ni ninguna caverna Porque los chicos han comentado Y no han dicho nada Por cierto, a todos los que comentáis Os voy a dar un pedazo de corazón Ya lo sabéis Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que tenemos que hacer ahora Es intentar cubrir Todo lo que podamos Para cuando se haga de noche Porque no sé si lo veis chicos Pero la mañana ha pasado Y otra vez está a punto De hacerse de noche Mirad chicos Otra vez se ha ido la luz El sol por ahí detrás de la montaña Y ya solamente quedan Un par de horas Para que se haga de noche O incluso menos Creo que en una hora Sería de noche ¿Verdad Laura? ¿Con esto puedo hacer algo? ¿Esto qué es? Esto es por si se caen Para cazar cabezas de zombies También O para coger cosas del agua Cuando se nos caen Bueno sí Pero ahora como no utilizamos el agua Porque es invierno Pues entonces para cabezas de zombies Venga, tendro guardado Por si acaso Laura Muy importante Y ahora Chicos Tenemos que hacer una cosa Esto es cierto ya Chicos Los zombies Vienen esta noche de nuevo Sabemos dónde Por dónde van a entrar Lo que no sabemos Es cómo los vamos a parar ¿Por qué? Yo no tengo ni idea Porque somos muy pocos chicos Pero lo que sí tengo entendido Y esto lo he visto En mis mensajes Porque yo tengo un grupo de hackers Que son todos los que viven por ahí detrás En esas casas que había ahí detrás chicos Ahí viven otros hackers Y los hackers me han dicho Laura ¿El qué? Que ellos también estaban en su casa encerrados Muy asustados Y habían visto algo raro En las hordas de zombies Porque los zombies chicos Cuando vienen los zombies Son muchos zombies Que vienen Todos juntos Y no se distinguen unos de otros Son casi todos iguales Pero parece ser Que hoy habían visto Entre los zombies Como a un líder ¿Un líder? Dicen Hemos visto un líder muy raro Iba vestido como de rojo Digo de rojo ¿Un líder de rojo? Y le he preguntado ¿No será un payaso? ¿Por qué ser? No, no Pero han dicho que no Dicen que tenía el pelo negro y largo Un líder vestido de rojo Como esta camiseta roja Que tengo yo aquí Sí Y con el pelo negro como yo Pero largo Largo Que llegaba por aquí ¿Pelo largo? Pues parece ser que era un zombie Por lo que me han dicho Porque la cara no se la han visto bien Dicen que era Un zombie O una zombie No sé Pues si tiene pelo largo puede ser también una zombie Con el pelo negro Largo Y con traje rojo Y dice que los estaba liderando Que dice que era como Como los que Los que los manejaban O sea, era el primero Y el primero Y dice que era el que más poder tenía Que se veía de lejos Los destellos de poder que tenía Ostras, pues eso me preocupa un poco Porque eso significa Que han venido más Han vuelto más fuertes A ver, ten en cuenta Laura Que todos nuestros enemigos Tanto los zombies Como los payasos Siempre se mueven por portales Chicos, ya sabéis lo que es un portal ¿No? Que a lo mejor A lo mejor están aquí que España Se meten Claro, los zombies también Se meten por un portal Y aparecen en Argentina O se meten en un portal Y aparecen en México O en Colombia En cualquier país, chicos Donde sea Entonces, ¿qué ocurre? Que lo mismo Hoy están aquí ¿No? Por ejemplo, los zombies hoy están aquí Y mañana a lo mejor están en Argentina Puede ser Y al día siguiente Pero no Pero en el momento A lo mejor ahora están aquí Y dentro de una hora Están ahí en vuestra casa, chicos Joder, lo estoy asustando No, pero no ha sido Tranquilos No de esa manera Ya sabéis Se pueden controlar Se pueden controlar Porque estamos los youtubers Que lo controlamos Ya sabéis Somos nosotros Y hay muchos más youtubers Hablando de youtubers Laura, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿El qué? Voy a llamar a Alejo Igoa Porque él seguro Que tiene que conocer El tema de los líderes Y le voy a preguntar Si conoce a un líder O a un enemigo Que tenga el pelo negro entero Largo Y que tenga un traje como rojo Era como un rojo Con cuadritos me dijeron Chicos, si sabéis De quién estamos hablando Si por lo que sea lo sabéis Decidle un comentario, ¿vale? Todos los que comentéis Y los que lo acertéis Os voy a dar un corazón Y un like ¿Qué? ¿Te digo algo? ¿Qué? Ahora que estás diciendo algo Sobre un traje Rojo con cuadritos Me suena Una persona Con traje Rojo con cuadritos Sí, pero no sabemos cuál Le voy a preguntar a Alejo Para ver si me lo dice No sé, pero me suena a mí de algo A ver, Laura Toma un momento Suena a mí de algo, ¿eh? Mira, mira, mira Es que le estoy hablando Mira, ahora me ha respondido Ah, sí, qué rápido, joe Sí, sí, sí Espérate Mira su mensaje de voz ¿Queréis escucharlo? Sí Venga, lo voy a poner aquí Chicos Chicos, escuchadlo, ¿eh? Venga H4, tengan cuidado Parece ser que uno de los enemigos más peligrosos está también ahí donde están ustedes Yo conseguí atraparla Pero logró escapar y creo que va hacia su casa Pero Alejo ¿Pero qué enemigo es? Por favor Espérate, se lo voy a escribir aquí Alejo ¿Qué enemigo es? ¿Quién? Alejo ¿Qué enemigo es? Por favor, dímelo Necesitamos saberlo A ver, ¿qué se lo pone? No se lo van a creer Pero el enemigo es La muñeca maldita ¿Qué? Muy buenas, chicos Y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno, chicos Ya habéis visto La mala noticia que nos ha dado nuestro amigo Alejo y Goa Le preguntamos Que quién era Ese líder Ese que lleva a los zombies Que los lidera Por lo visto Los hackers lo habían visto por ahí por la ventana Era una persona con el pelo negro Largo Con un traje rojo Con cuadritos Y sí, chicos Laurita lo sospechaba Y era cierto Ese líder Ese maldito líder Es la muñeca maldita La muñeca maldita Nos ha dicho Alejo y Goa Que viene hacia aquí Sí, chicos Esa feísima que hay Que nos deja de atormentar A todos los youtubers Se dirige hacia aquí también Estamos que no sabemos Lo que haces, Laura ¿Qué te pasa? No tengo miedo No quiero que venga la muñeca maldita Me daba mucho miedo Es que es muy fea, ¿verdad? Yo nunca la había visto H4 Es muy desagradable Es horrible Me he tenido que tomar una tila Para relajarme ¡Qué miedo! Y encima se ha hecho de noche, chicos Ya sabéis que si se hace de noche Es el momento en el que pueden venir los zombies a atacarnos Y parece ser que la muñeca maldita los lidera ¿Va a entrar con los zombies? ¿O entrará ella sola? ¿O primero los zombies? Laura, es que la muñeca maldita puede hacer cualquier cosa ¿Qué pasa? La muñeca maldita es muy malvada, chicos Pero muy malvada Más de lo que tú te piensas La que va con los zombies es una desquiciada Espérate Laura, vamos a sumarnos ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Creo que está ahí ¡La muñeca! ¡La muñeca maldita! Mira, se está moviendo con Luke allí ¿Qué es eso? Laura, corre, tenemos que salvar a Luke Está con la muñeca Corre Déjala ahí Laura, creo que se está intentando llevar a Luke Me lo voy a entrar a la muñeca maldita Que me da mucho miedo ¡No, no, abra! Pero Laura, que está con Luke Que se lo va a llevar con los zombies ¿No lo has visto? ¡Mi perrito! Estaba allí jugando Tenemos que salvar a Luke ¡Rápido, vamos! Para disparar Laura, que te voy por el rito Cuidado, pero con cuidado Que no te veas Que no te pelles No hay nadie Cuidado, cuidado Estaba allí Corre, vamos a mirar por aquí Vamos por aquí detrás Laura, que no ha encendido esta luz No lo sé La luz anti-mosquitos Dios mío No veo a nadie ¡Ay, verdad, chicos! Está en la luz anti-zombie No lo recordaba ¡Luke! ¡Luke, amigo! Corre, corre, corre No te vayas con la muñeca maldita ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde? No la he visto ¿Pero qué estás diciendo, Laura? ¡Luke! ¡Luke! ¿Dónde está la muñeca maldita? ¡Luke, amigo! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué le pasa? ¡Luke, dónde está la muñeca? ¡Corre! ¡Uy! ¡Oh! ¡Luke está muy raro! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mucho modo la puerta! ¡No sabía! ¡Es la muñeca! ¡H4! ¡Dios mío! ¿Quién es? ¡Luke! Mira, Luke quiere abrir ¿Luke quién es? ¡Está llamando por aquí! ¿Quién es? ¡Está aquí, Laura! ¡Está aquí! ¡H4! ¡No abre, no abre! ¡Está llamando a la puerta! ¡Dios mío, chicos! La muñeca quiere que le abramos la puerta ¿Qué hacemos, Laura? Chicos, ¿abrimos la puerta o no? Sería tonto si la vieras Y la muñeca maldita Chicos, lo que me digáis en comentarios hago ¿Abro la puerta? ¿Sí o no? A la de 3 vamos a dar un like para leer los comentarios ¡Una, dos y tres! ¡Luke! ¡H4! ¡No abro! ¡No abro! Chicos, ¿sí o no? ¿Abro la puerta? ¿Sí o no? Decidle un comentario, rápido Mientras que los chicos comentan Laura, vamos a mirar por la ventana A ver si la vemos ¡Tú me miras! ¿A ver por aquí? Chicos, si veis algo También lo podéis decir en comentarios No se ve nada Se ve solamente mi reflejo ¡Mira aquí! ¡Uaaaaa! Por aquí estaba antes Corre, a ver A ver, a ver No está Estaba aquí, de verdad Hace un momento ¡Ay! ¡Ha pasado! ¿Lo has visto? ¡Sí! Pero no se veía muy bien el traje rojo Parecía que llevaba un chaquetón A lo mejor como hace frío La muñeca maldita, chicos Aunque no lo creáis También puede pasar frío Como nosotros Entonces, si fuera hace frío Porque hace, creo que un grado bajo cero Pues entonces se ha puesto un traje ¡Ay! ¡Se ha abierto la puerta! ¿Quién lo ha abierto? El no se va a abrir puertas, ¿no? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Quién ha abierto la puerta? Ha sido la muñeca Pero bueno, me la había echado la llave ¿Y la llave dónde está? ¡La tiene ella! Dios mío ¿Quién se ha puesto esto? ¿Se escucha por allí? Corre, mira, a ver Laura, ¿quién se está escuchando algo? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡No, no, abrase, Laura! ¡Que abres! ¡Saray! ¡Es Saray! ¡Ay, no! Pues ya la he visto yo El abrigo ese que lleva Saray No sabéis que estoy con Luque Nada más que le ha visto el abrigo de pelo Sabía que era ella Estoy con Luque Está y Walter fuera Porque me han dicho Que la muñeca maldita Está viniendo hacia aquí Exactamente Te lo ha dicho Alejo, ¿verdad? Igual que a nosotros No me han dado un mensaje Diciendo que tengamos mucho cuidado Porque está llevando a los zombies Es la líder Yo estoy vigilando Porque ya vi a que nadie de vosotros Estaba afuera Vigilando Ya me he quedado yo con Zelensky He encendido la luz de la piscina Porque sé que a la muñeca maldita No le gusta nada la luz Claro, ni a los zombies tampoco Entonces es muy buena idea Pero bueno ¿A ti qué se te ocurre? Vienes aquí sabiendo que hay una muñeca maldita Y te plantas aquí Haciéndote la muñeca maldita Pero tú estás mal de la cabeza ¿Nos querías engañar o qué? Estaba haciendo muñeca maldita A ver ¿La muñeca maldita acaso tiene estos pelos? ¡Ah! Están pegando la puerta otra vez Ahora sí que no sé yo ¿Escuchas? ¡Con garras! A ver A ver Silencio ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Ya está ahí! ¡A corré! ¡Caray! ¿Qué hacemos? ¡Está justo ahí! ¡Que no ha muerto las llaves! No, pero las llaves las tienes tú Las tenías tú ¡No se te abran que! ¡Ay! ¡Me he echado el castillo! ¡Dios mío! Está ahí con su traje De cuadros fuera Y con el pelo negro ¡No! ¡Laura! Así con esos pelos ¿Se parece a mí? ¿Aquí? Lo que no entiendo chicos Es como un castaño ¿Cómo la muñeca maldita Ha llegado tan rápido? Ha tenido que coger un portal Porque hace nada estaba en Argentina Y ahora ha venido aquí otra vez Pero en un despiste mío Porque yo estaba afuera todo el rato Vigilando con Luke ¡Ay! Es de noche Está claro Tiene que estar ahí con los zombies Es muy peligroso ahora Luke está afuera con ella Tenemos que dejar gente a Luke ¡Corre! ¡Ábrele a Luke! ¡Rápido! ¡Luke amigo! ¡Venga la de tres le abres! Sarai Venga por favor que está ahí Una Dos Y tres ¡Corre! ¡Luke! ¡Luke luz! 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 ¿Te ha hecho algo? ¿Te ha hecho algo? ¿Te ha hecho algo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Descríbelo! ¡Uy! Explícalo Sarai Tú que entiendes el idioma de perro Huele a un perfume Que no es conocido ¡Claro es el perfume! ¡Huele! ¡Uy! Es verdad Huele como a chimenea No Huele como a vieja A perfume de señora mayor de 85 años Porque la muñeca maldita Siempre está con mujeres mayores ¿Ah sí? Sí ¿Y eso? Porque no lo sabes La muñeca maldita No tiene 20 o 30 años Tiene en verdad 244 ¿Qué? Si no le has visto la cara En los vídeos de Alejo y Goa Que es muy vieja ¡Uy Dios mío! ¡Claro! Tiene mucha edad Huele a persona mayor Tiene un perfume así Como muy pestoso Pero huele Huele así Se me ocurre que podremos ¿Qué mal huele? Podríamos echarle un poco De su colonia de perro Sí Corre Vamos a echársela Pero cuidado A ver si va a estar por ahí La muñeca intentando entrar No está ahí Está en el baño de arriba ¿Qué? Pero no estaba aquí ¿Lo llevaste tú? Pues hay que subir H4 ¿Pero para qué? ¿Eso para qué vale? Para que Luke no huele a muñeca maldita ¿Te parece? Para quitarle el pez Es que si huele a muñeca maldita Atrás de los zombis Es verdad Corre Vamos Rápido Búscalo Menos mal que estará todo bien cerrado ¿No? A ver chicos Si veis a la muñeca maldita Decídmelo en los comentarios Vamos a asomarnos por aquí No se ve nada Sarai Corre vamos Hay que mirar desde arriba Que se ve todo Rápido 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 Desde arriba es verdad Tenemos la posición Desde aquí lo harto A ver vamos a ver la ventana Vamos a seguir la mejor Sarai ¿Por qué no? Pero tiene todo hecho la mierda Cuidado Cuidado A ver que me asome Chicos Si la veis Por favor Decídmelo en los comentarios ¿Veis esa luz? Esa es la luz anti zombis Para que los zombis Se vayan hacia otro sitio Pero parece ser Que la muñeca maldita No le ha hecho efecto Y se ha ido hacia otro sitio Sarai No se ve por ahí Rápido Es el momento De echar la luz El de esos Su perfume ¿Viste? Sí Ya lo he hecho a mil de veces Uy que peste Rápido ¿Huele bien ahora? No todavía no Laura Echaré más Ya está ya está Que nos va a encestar Ahora por aquí Espérate quieto Por los ojos Ya está ya tiene mucho A ver Ay que bien huele Para huele a colonia de perro Chicos podéis olerlo Ay chicos Al llegar al olor Yo creo que sí Porque es tan fuerte Derezo A ver Está abajo ¿Qué podemos hacer Para atraparla? Conseguir una red ¿Sabes? Una red de boli Yo tengo una Para atraparla ¿Eh? Espera ¿Qué podemos hacer? 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 Gracias por ver el video.